... Partieron, quinto barrio por el centro, la delantera lo sigue, Chiham por el centro, el tercer lugar, por el lado interior Héctor Prince, en el cuarto y pasa el tercero, Chica del Barrio, en el quinto, Terracón Cruzado, el sexto, Atacayá, séptimo, Menjao, en el octavo, 29, filo, décimo, por final, en el decoyado, un décimo, Piano Bar. Pasan los 800, Chiham tomó la delantera, Chica del Barrio avanza por el lado interior, en el segundo lugar, a pescuezo, el puntero, el tercero, a pescuezo, quinto, Ario, cuarto, un cuerpo por fuera, Atacayá, girando la curva en el quinto, Dragón Cruzado. En el sexto lugar, Héctor Prince, están entrando a tierra derecha, sigue Chiham en el primer lugar, segundo, Chica del Barrio, el tercero se ubica, Dragón Cruzado, en el cuarto lugar se ubica, Menjao, por el lado interior, el quinto puesto, quinto, Ario, sexto, Atacayá, Chiham sigue la delantera, segundo lugar, Chica del Barrio, el tercero, Dragón Cruzado, en el cuarto lugar, Menjao, quinto por fuera, Atacayá, están a 100 metros de la meta, Chiham mantiene fácil la delantera, segundo lugar, Chica del Barrio, tercero, Dragón Cruzado, cuarto, Atacayá, quinto, Menjao, la última carrera, la gana fácilmente Chiham, el segundo, Chica del Barrio, tercero, Dragón Cruzado, cuarto, Atacayá, quinto, Menjao, sexto, Héctor Prince, séptimo, quinto, Ario, el octavo, León de Collao, noveno, Piano Bar, décimo, Outbeat, dos últimos, Filo y Pansema.